La independencia judicial es un pilar esencial de la democracia y de la protección de los derechos. La independencia judicial, y tiene que quedar muy claro, no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los justiciables. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del poder judicial, siempre en beneficio de la sociedad, en beneficio de nuestro país. Y como sociedad, debemos tener muy claro que en una recta interpretación de nuestra constitución, no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del poder judicial federal frente a los otros poderes. Aplausos 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 Aplausos